Bueno, ahora sí. Gracias por quedarse en la tercera charla. Mi nombre es Julia, estoy en Medalli hace casi dos años. Y no es casual que hayamos elegido venir de a dos, además de que somos medio cagones, para acompañarnos. Lo que elegimos hacer es contarles nuestro viaje, haciendo recruiting, lo que aprendimos, dónde estamos hoy, algunas preguntas que tenemos en la cabeza. Y decidimos hacerlo de esta forma porque entendemos que nunca es algo del área de recruiting, nunca es algo que no es compartido con el área del negocio donde tratamos de dar soporte. En este caso, ingeniería. ¿Querés presentarte? Sí. Bueno, yo me llamo José, me dicen el tucu. No sé si hay otro tucumano en la sala, por si acaso digan tucu y nos demos vuelta a los dos. Pero, tal como decía Julia, la verdad que muchas gracias por la invitación. Es un gran gusto y un honor contarles al menos lo que nosotros pensamos de esto y de la interacción que tenemos entre el área de negocio y el área de soporte del recruiting en este caso y cómo entre todos hacemos esta cultura del recruiting dentro de Medalli en particular. Bueno, lo primero que les voy a pedir es disculpas por la poca originalidad de tener a los Simpsons en la presentación, pero fue una batalla. Es fanático, puede tener una guerra de quotes con quien quiera, con los Simpsons, así que no saqué de incluirlos, pero al menos pude poner a Mafalda, que es mi personaje favorito. Y vamos a arrancar por acá. Y que en realidad para nosotros es lo más fácil. Con el diario del lunes hablamos todos, así que lo que elegimos hacer es una muy rápida retrospectiva, un viaje en el tiempo de tres años acá sobre cómo aprendimos y vimos Medallia, ahora de este lado hace casi dos años y un poquito antes del lado de enfrente, estando en el mercado en distintas empresas. Sí, es interesante que a partir de la presentación de lo que hablaban Denise y de lo que hablaban Vicky, todo se trata de aprendizaje, ¿no? Y nosotros vamos a arrancar esta presentación hablando un poco de cómo fue nuestro viaje hasta llegar acá, hasta llegar a identificar un montón de cosas en las que queríamos trabajar. Íbamos a hacer un role playing con un teléfono, Jolo nos lo bajó al instante, dijo que no había hecho material para hacerlo, así que lo vamos a tratar de imaginarnos. Pero lo que pasaba en ese momento, en el 2015, una especie de llamado, conversación en la que, hola, te llamo de Medallia, ¿escuchaste alguna vez sobre nosotros? Y era un bonito con los platillos en la cabeza de Homero, digamos. Fuimos invirtiendo, mejorando, aprendiendo en qué teníamos que seguir poniendo el foco. Llegamos al 2016 y hacemos la misma pregunta. Hola, ¿escuchaste alguna vez hablar sobre nosotros? Y aparecían estos superhéroes que peleaban contra la mediocridad. Yo grabando. Que peleaban contra la mediocridad. Y la primera reacción que pasaba era esto, digamos. O sea, de hecho, sentíamos un poco de un rechazo exterior. O sea, ¿quién sos? ¿Qué hacés? Tomamos eso. Fuimos creciendo un poco. Para la primera mitad del 2017 era, Hola, te llamo de Medallia. ¿Sabés qué hacemos? ¿Sabés quiénes somos? Sí, son los que hacen encuestas, ¿no? Esto es algo muy personal. Yo también pensaba exactamente lo mismo. También tomamos eso. Comenzamos a aprender y ver cómo... Bueno, primero con el launch. Pero comenzamos a aprender y ver cómo seguir invirtiendo en eso. Y llegamos a un paso donde, si bien sabemos que hay un camino muy largo para seguir, identificamos los pequeños hitos y los festejamos. Y vemos esto de cómo, en función de decir cómo comenzamos a... Queremos explicar qué tipo de experiencia queremos crear para nuestros candidatos en Medallia. ¿Qué hacemos en Medallia? Y cómo lo hacemos es que vemos todo... Cómo percibe ahora la comunidad a partir de Medallia. Cómo lo percibe desde casos muy importantes que a nosotros nos llenan de mucho orgullo, que es el de personas que quizás ni siquiera pasaron por el proceso de Medallia, que conocen a alguien que pasó por el proceso y que de hecho tiene buen feedback. O en este caso de feedback más difícil de dar, que es el feedback de no seguir con el proceso. De las meetups, de contar de qué hacemos, de lo que contamos de toda nuestra inversión en diversidad e inclusión. Tal como decía Denise, es algo que tiene un impacto directo en cómo construimos equipos y cómo construimos nuestra cultura, que es la parte más importante. Comunicar nuestros valores o qué nosotros pensamos como valores y son importantes para nosotros en el día a día. De hecho, contar que hacemos un poco más que encuestas. Aquí está Guido de Caso, uno de los arquitectos que tenemos en Medallia, que contó que hacemos un poco más de encuestas. Charlas, todo el trabajo que hicimos con chicas en tecnología para la investigación del impacto del rol de la mujer en carreras de IT y en la industria de IT. Y todo esto nos lleva a pensar de que es un poco más proveer un candidate experience. Es un poco más contar qué hacemos. Es un poco más llevar a gente que por ahí no vivió todavía la cultura de Medallia, qué hace Medallia y cómo queremos construir nuestros equipos. Entonces, aquí viene la pregunta importante, de nuevo, sin, ya estoy parafraseando a Denise y a Vicky acá, que siempre es un tema de aprender. ¿Qué aprendimos? O sea, ¿qué aprendimos después de todo esto? ¿Qué aprendimos después de todos estos años y de las cosas que identificamos en el camino? Creo que mucha gente ya habrá visto esto y de hecho lo que ya venimos un poco más embebidos en lo que fue Agile y el impacto de Agile. Es algo que suena, hoy suena súper básico y quizás suena trillado, pero es las personas y las interacciones sobre los procesos y las herramientas. Y esto no es trivial al momento de querer construir nuestro proceso de hiring o querer construir nuestra experiencia de hiring. Es el hecho de decir que no importa cuán buenas sean las herramientas que tengamos o el proceso que tengamos, es cómo priorizamos de que cada una de las personas que está dentro de Medallia, y esto suena exagerado, pero es que cada una de las personas entienda de que esto es responsabilidad de todos y que es responsabilidad de todos llevar esto, llevar la cultura y la experiencia que queremos proveer a todas las personas que están afuera de Medallia. Entonces, en función de esto, no sé cuánto estamos de tiempo, no quiero ir muy rápido tampoco, perfecto, buenísimo entonces. En función de esto, hicimos seis notas mentales. No sé por qué seis, me parece que el número fue un poco arbitrario, pero son seis, y que queremos explicar que son parte de ese aprendizaje. La primera es que Recruiting es una fórmula que está basada en mucha responsabilidad, mucho amor por lo que hacemos y mucha empatía. ¿Qué significa esto? A veces nos gusta decirlo y suena, a veces suena como verso, no sé, no encuentro otra palabra, pero el hecho de saber de que ofrecerle la posibilidad de un cambio de trabajo a alguien es una responsabilidad tremenda. Todos los que pasamos por un cambio de laburo, tal como contaba Vicky su experiencia, todos los que pasamos por un cambio de trabajo, sabemos de que no es trivial, de que es un cambio de vida, es un cambio que impacta en nuestro día a día. Entonces, ver de que hacer Recruiting no es solamente llevar una oferta de trabajo a alguien, sino es llevar una propuesta de cambio de vida, tal como suena. Y esto, ponerlo dentro del ADN de lo que hacemos, es importante saber que tenemos una responsabilidad grande al momento de sentarnos con alguien. Y esa responsabilidad está dada en ser honestos, en empatizar, tal como también comentaban chicas antes, el hecho de entender las motivaciones, empatizar con dónde está la candidata o el candidato en ese momento, y ser honestos sobre qué podemos ofrecerle y hasta dónde podemos ofrecerle y cómo eso machea con lo que está buscando. Una elección bilateral. Esto es algo que a mí siempre me dio vueltas. Es el hecho de que nosotros como empresas, de hecho, no sé si todos estamos dentro de una empresa, pero todos los que estamos trabajando en la industria, vemos el proceso de Recruiting como algo como una selección de una empresa hacia un candidato o candidata. Y dista un poco de eso. Es una elección bilateral. Es una elección donde el candidato o la candidata elige seguir todos los días de su vida. Elige dedicar las mejores horas de su vida a una empresa. O a lo que fuera, a un trabajo. Y esto no es un detalle menor. Entonces, entender de que nosotros, al momento de hacer Recruiting, también tenemos que ofrecer la mayor visibilidad posible para que entienda a lo que está eligiendo. Darle que sea un proceso de aprendizaje bilateral, no solamente que la persona llegue y tenga que exponerse a una entrevista o tenga que exponerse a responder preguntas o a resolver un ejercicio. Que a veces hasta, creo que en esto voy a exagerar, perdón, ¿no? Pero a veces hasta suena como un juicio de valor para nosotros como profesional. O sea, nosotros vamos, nos ponemos a resolver un ejercicio en un pizarrón contra alguien y a veces hasta nosotros nos sentimos evaluados como profesionales. O fallamos, o si lo hicimos mal, o si no damos la vara. Y esto no es el caso. Esto es un caso en el que hay una elección donde machea a una posición y a una oportunidad de cambio para el candidato, la candidata y la empresa. Y esto es muy importante. Hiding experience. Esto es un proceso. Esto no termina en el hire. No termina en cuando terminamos ofreciéndole esta propuesta de cambio al candidato o la candidata. Esto sigue. Nosotros tenemos que pensar siempre de que esa persona que después se une o elige unirse a la empresa termina siendo embajador en algún momento. Termina siendo embajador y embajadora de lo que hacemos y termina siendo embajador y embajadora de la experiencia que queremos proveer. Y esto es algo muy importante que tenemos que seguir. Cinco minutos. Capaz que la corto, Julia. Pero tenemos que seguir. Estoy al horno. Bueno, perdón. Ya termino ahí. Que tenemos que tomar muy en cuenta para no solamente terminar en hire, sino en el onboarding que se hace a esa persona, en cómo se transmite esos valores, en la visibilidad que se le da sobre eso. Esas cosas tenemos que tenerlas muy en cuenta cada vez que hacemos hire. Otra cosa que aprendimos, nota mental. Y lo comentaba Vicky también. Este es un trabajo en equipo y eso implica un montón de entrenamiento. Ninguno de nosotros nació sabiendo cómo hacer hiring y es un aprendizaje de todos los días que a mi forma de ver las cosas no termina nunca. Y algo que aprendimos también es que una forma de encararlo como equipo y por equipo digo, hoy somos 180 personas en Argentina y puedo decir que nuestro equipo es de 180 personas haciendo hiring. Tiene que ver con haberlos involucrado darles visibilidad, mostrarles métricas y también hablar mucho de dónde la cagamos porque eso es súper importante y es lo que nos va a evitar idealmente repetirlo a futuro. Esto es muy relacionado a lo que decía el tucu. Entendemos, y una vez lo dijo Santi Seria que tenemos el placer de que esté acá y nos encantó el concepto. La situación de entrevista es una situación completamente asimétrica. Y a mí, también disculpen el francés, a mí me gusta pensarlo como que vas en pelotas a exponerte a que te estén mirando, vas con lo puesto y la empresa sabe lo que hace, ponele que sabe lo que busca, te leyó, te buscó por todos lados y vos vas ahí como a rendir cuentas de algo. Y queremos romper con esa idea y por eso el tucu antes hablaba de descubrimiento. Encarar los procesos como una exploración bilateral y que una entrevista no es para nada sinónimo de examen. Y por último, y esto le agradezco a Caro que está acá, es la persona que lidera inclusión y diversidad en Argentina, en Medallia. Es una imagen que nos encanta y que habla de algo que nos pareció muy oportuno porque el sábado, creo que es el sábado, va a haber una charla sobre la otra cara de esto que para nosotros es el síndrome del impostor, el sábado, ¿no? Y lo que creemos es que cuanto más presión, cuanto más asimetría, cuanto más nosotros mismos como empresa decimos estamos tomando a los y las mejores, más forzamos esto y es vengo a mostrar perfección que creo que excepto que acá haya algún extraterrestre en la sala, ninguno somos y terminamos cayendo en esto de mostrar algo que no somos y al final nos eligen para laburar, nos eligen como amigos, nos eligen como pareja, nos eligen para lo que sea, por lo que somos, no por lo que aparentamos. Y por último, cuestionarnos. A mí me parece bastante estúpido estar hablando hace muchos años de transformación digital, del software que se come al mundo y sin embargo seguir siguiendo el mismo contexto que seguíamos hace muchos años. Si viene de tal empresa, entonces es buen perfil. Si estudió en tal facultad, entonces es buen perfil. Y hay que romper un poco con eso, hay que abrazar el nuevo contexto y dejar de filtrar gente únicamente por lo que dice el perfil. Hay mucho más que un perfil detrás de un perfil. Hay una persona, hay una historia y es nuestra responsabilidad escuchar eso. Y ya con esto nos vamos. Estoy segura que dijeron, bueno, estos chicos vinieron medio contentos a dar la presentación. No sé si se dan una idea de qué significa esto, pero es una manera que nos pareció al menos divertida de dejarles este interrogante. Nosotros creemos que estamos ya hace rato, como decía una famosa banda, el futuro llegó hace rato, y creemos que estamos en las puertas de un nuevo paradigma. Esto de pasar del front-end al back-end, haciendo recruiting, y poder pensar, dame uno más, otro, ahí estamos, poder pensar en esto. Poder pensar que no hay recruiters. Recruiters somos todos y somos todas. Y es una resignificación del valor que tiene conectar personas con oportunidades. Como decía el tucu, es mucho más de dónde voy a ir a laburar mañana, sino dónde estoy poniendo las mejores horas de mi vida. Y por último, la pregunta que dejamos, y a mí realmente me inquieta, es qué significará ser recruiter en X años. Cómo será un job posting de alguien que busca recruiter. Yo casi que ni me lo imagino. Así que, bueno, creo que esto es lo que les queríamos dejar. Independientemente, no sé cuánta gente hay del palo de recruiting, cuánta gente de ingeniería, o cuánta gente de otras áreas hay en la sala. Pero creo que, sobre todo en tecnología, que honestamente lo que yo conozco, no he laburado en otra industria en los años que llevo trabajando, pero en general, me parece que la cosa va a cambiar. Y está bueno abrazar esa idea y dejar de hacer las mismas cosas que hacíamos hace 10, 12, 15 años. Y acá estamos. Gracias a todos. ¡Caviado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!